¡Semiespada! ¡Semiespada! ¡Debe de haber huido! ¡Espera! ¡No es ese! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedes dañarme! ¡Me deberés! ¡Súcrame! ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien intentando colarse? ¡No muertes a Dante! ¡Sos mi cobarde montanar! ¡Mira qué resumirán así! ¡Ahora voy a tener que matarte de nuevo! ¡Protegue mi nombre! ¡Caeré sobre ti! ¡Y cuando menos te lo esperen! ¡A por él! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡Y yo le daré el golpe de gracia! ¡Ataque, gusano! ¡Vas a sentir la mordedura de mi hoja humano! ¡Gola, gusano! ¡No te provoques! ¡No te provoques! ¡Vas a morir! ¡Renuncia a la sombra! ¡No te provoques! ¡No te provoques! ¡No te provoques! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dentro de unos años seremos leyenda, porque somos el principio de una nueva era de Urus. ¡Espera! Mata al rebaño y embestirá el todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Que por fin has vuelto, ¿eh? Tendrías que haberte ido, de Mordor. ¡A la iluminada! ¡Entiendes! ¡No estás! ¡Ya no estás! ¡No estás! ¡No estás! ¡La escoria humana no parará por el diente! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!